Pues amigos del diario de Tabasco, como ustedes lo saben, se acerca ya la fecha más temida por todos los solteros, ¿verdad? La fecha que más odiamos, pues que no tenemos ni perro que nos ladre. Pero ya estoy, ya dije, ya se acabó esto, ya es necesario ver, aunque sea con toloache, pero necesitamos pasar este 14 de febrero con alguien. Y pues aquí estoy con el brujito, con el señor Martín Medrano Rodríguez. Don Martín, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Don Martín, ¿cuánto tiempo lleva usted en la venta de productos esotéricos? Tengo exactamente del 74 al 2018, 19, ¿serían qué? 44 años, los mismos que tengo yo, soltera, sola y sin nadie que me ladre, ¿baste a creer? ¿Y tan guapa que está usted? Lo invito a un caldito aquí de gallina. No. Oiga, a ver, platíqueme, ¿qué puedo hacer para que tenga yo pareja este 14 de febrero? ¿Cómo puedo agarrar un buen prospecto? Un buen prospecto, un buen menso. Dios, la veladora, ven a mí. Esa veladora, ven a mí. Se enciende los martes y los viernes. ¿Martes? Y viernes. Se ora la oración. En un papel de pergamino de dos por dos, escriba el nombre de su ser amado por ambos lados, colóquelo debajo de la veladora, préndanla y concéntrense en la persona deseada y repita el nombre de esa persona, ven a mí, repita esto con fe cada noche antes de dormir, deje que la veladora se consuma en su totalidad, tome el papel y entiérralo en una maceta. Híjole, para hacérselo a Brad Pitto. Bueno, aquí hay otra cosa que es creer en lo que está haciendo. Tener fe, porque si es que lo hace y no tiene fe, lo que queme también no le hace. Tiene que tener mucha fe. Claro, una de esas se la voy a prender a Mark Zuckerberg. A ver, ¿qué otra cosa hay? Lo mismo el perfume después de esto, ven a mí. A ver, tiene el perfume original de Atrayente y tiene el perfume, ven a mí, el Rey Salomón Dominador, ese me gusta. Ese me gusta. Platícame, ¿cuál es el efecto del Dominador? Para que tenga usted dominador a su ser querido, a su marido, a su amante, a su novio, o a su amigo. A mi camarógrafo. Lo que sea, bueno. Se me pone bien loco. A ver, sí, y para que tenga más seguro, tenemos el amar total. Este amar total, la que tenga un beso para que no se vaya con otra, o con otro. Ese es buena, esa es buena, porque si, este, luego de nada sirve, vamos a ponérselo acá para que lo pueda ver el amarre total, mira nomás. O sea que, oiga, y platícame una cosa, ya en mi desesperación total, ¿qué tal el toloache? Muy bueno, pero con cuidado, eh. Platícame, ¿por qué? Porque todo el mundo, de repente me dicen, no, qué miedo el toloache y esas cosas. Tenemos en polvo. Y en jugo. Platícame, ¿cómo es el toloache? Este es el toloache, hay que consumirlo con cuidado. Tres gotas, 14 días, para aquel que quiere que sea medio apendejado. Ajá. Y ya. Y así, pues este, y apendejado me va a querer. Pero ese es ya, pero ese es ya uno que ya tenemos amarrado, ¿no? Y nada más hay que asonzarlo tantito. Sí, como ese, como ese, yo que va ahí, ese ya está amarrado, ya es más de ahí. Pobrecito, ya está amarrado. Sí, es bueno. Para que lo quiera más. Ah, con este, el del amor, mira nomás, qué bonito. Con esto me baño, y con eso me van a querer más. Sí, exactamente. Bueno. ¿Y qué pasa si el hombre anda coqueteando con este embeleso, con feromonas? ¿Qué es? Y lo mismo, para eso, para eso. Lo mismo, eso. Y si no tengo nada, y digamos que voy a la discoteca acá, a echar un dancing, me baño con esto, ¿y qué perfume me recomiendan? Entonces estamos hablando de cuál es el que yo. ¿El que yo también? No. ¿Ese me tendría yo que poner, junto con el jabón? Eso. Y si no quieres usar, la verdad, ven a mí, use un jabón de manzana, canela. Digamos que ya conocía al muchacho, ya me me dio, me hizo así, me hizo ojito, y ahora ¿qué hago? Eso no hay problema. Ahora quiero que se ponga bien lo quito. No, no hay bien, hay que no traer la oración, traer la oración, ahora es la oración. El dominador, para que se salga bien lo quito el chamaco. Sí. Nada más que allá. Nada más me volteé a ver a mí, a nadie. Nadie, nada más que a ti, a ti, a ti, a ti. Y luego andan coqueteando con cada... Pero también, amiguita, también hay unos que quitan suspiros, ¿eh? Sí. Ah, claro que sí. Y cómo... Quiero quitar suspiros, ¿cómo le hago? Uy, ya, ya le dije, con la loción... Con el embeleso. Pero una cosa, no se ve con la finta, que con esto, que usted está usando ya, o hasta 30, no. Es decir, preparado, señora. Ah, pero señorita. Señorita, te estoy diciendo que no tengo ni quién me... Oye. Preparado con curandero. Sí. Pero hay que buscar con curandero que sea en verdad, este o lo demás, el son. ¿Con quién me recomiendo? Pues mire, los curanderos, los brujos auténticos, no se anuncian por periódicos, por radio, no, tiene que hallarlo, algún amigo, alguna amiga, que ya, que ya hay un resultado. O sea, que hay que curar todo esto que vengo uno a comprar aquí, lo tiene que curar un curander. Ok. Me estaba enseñando unas velitas ahí, que están bien coquetonas. No, estas acá de parejita. ¿Eso para qué sirve? Para amarrar. Ya sea, si no hay hombre, compro el de mujer, y si soy mujer, compro el de hombre, o se compran los... No, no, no. No, si usted es mujer, y su hombre se quiere ir, o si quiere que venga, hombre. ¿Ah, cómo explica? ¿Está bien dotado ese? ¿Me explica el de ven a mí? Es lo mismo, no hay aquí, le voy a poner la foto, aquí. ¿No la foto? La foto aquí. La oración. Y ahora que todo es electrónico, ¿le puedo poner el teléfono con la foto ahí abajo, o ya no es efectivo? No, 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 no. No, no, efectivo. Porque hay que imprimir a fuerza. A fuerza. Mire, aquí tiene la mechita, lo prende, y aquí está el... Pero ese tiene que curar el curandero. ¿Y el toloache, cuánto tiempo dura? ¿Lo vuelve loco para siempre, o qué pasa si yo me harto? Es un efecto... Por lo menos en lo que se va la otra güera, ¿no? Exactamente. Güera, morena, chaparra, gorda, blanca, es lo que se ve. Es que luego se van con cada cosa. Pero, miguita, ya sé usted que el hombre, desde que nace, la mujer, 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 sí, hombre, Dios, se va, pasa uno desde 60, 90, 60, ¡eh! Lo sigue, ¿eh? Usted también cuando pasa a un hombre. No, sí, la verdad es que sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que las mujeres nos ponemos muy fúricas, pues también se nos va, somos de ojo alegre también. Y dice, quiero comer. Sí. Y también con una mujer, ¿qué pasa? Ay, mamita. Esa. Esa. Es pasar un bistec y tú estás comiendo una sopita de fideos, ¿no? No, yo es tan pobre soy. Digo, así me ha pasado, así que siento, ay, mire ese Prime Rift que va por allá, campeonato, y yo aquí con mi chilaquilito, tranquila y a gusto. Digo, llenan, ¿no? Los quieres, pero... No me entiendo. Pero de repente sí se te han tocado un bistecón. Exactamente. Bueno, oye, de incienso, ¿hay algo para que huela la casa bonito? Con mucho gusto. Miren, acá también. Ahí también. Digo, que son para... Ahí tenemos de la Santa Muerte que hay mucha gente que ya es adicta a la Santa Muerte. ¿Es adicta o es este...? ¿O es...? Vamos a ver, no es... ¿Sí se ponen bien? Sí. Mira, el que cree en esa señora, de edad, es muy peligroso. Aquel, aquella o aquel que ya le hizo un servicio, un favor, un milagro, quien lo llega a un ladito, lo tira, cuidadito. Oiga, y por ejemplo, este malverde, yo ando cultivando ahí, pero no me sale. ¿Usted cree que si prendo un incienso malverde así y crezca? No, 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 eso no llega de puro. ¿No sirve para eso? No, no, ahí es puro negocio. El milagro, 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 el milagro. Dime de... ¿Cuál quedamos? El atrayente, pero por litro. No, hay por litro. No, 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 no. Ya empezamos a fallar, don Martín. Por litro no. Bueno, ahí está el corderito también, le voy a poner el nombre acá de Iván, para que ande manso. Sí, sí, sí. Haga más manso que lo que está. Sí. O más menso. Más menso. Sí. ¿Ya oíste, Iván? Sí, te va a hacer un corderito ahora sí, carnejor. Es que me pone de malas este muchacho, de veras. Pues yo le agradezco muchísimo, don Martín. Su suerte, ya saben, 14 de febrero. Si se queda solo es por gusto, ¿no? Que hay maneras. No, nosotros somos... Dios puso un jardín de flores en la tierra. Nosotros, sus jardineros, cortamos la mejor flor que hay en el jardín. Ah, jodelo. Pues mi flor nadie me la ha cortado, don Martín. Ay, ay, ay. Mira, amiguita. Yo ya he cambiado cuatro mujeres, pero... Y tengo diez hijos de cuatro mujeres. Ay, Dios me lo bendiga, don Martín. Me lo conserve, por mucho. Que paciencia, ¿eh? Ya llegamos viejos, ya. Ahora sí, como el chido. Nada más. Milano, Milano y lágrimas en los ojos. Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo. Nos vamos a seguir buscando más cosas, porque ya vi que por acá venden lencería. Y también está bien andar sexy, ¿no? Pero que sea hilo dental. No, ese rosa. No, amado, no. Luego rosa me va. Vamos a tener que ir a comprar café también allá a la farmacia. Ya lo vamos a ver. Para que le haga cuchi cuchi. Jesús Cristo. Con permiso, suerte. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Te canto! Gracias por ver el video.